hola hola que tal amigos aviarios niños saludo a todos los amigos y a todos suscriptores a los nuevos suscriptores bienvenidos por acá aviarios niños tardecita tardecita de lunes amigos a ver lo que significa esa caja que aviarios los niños se va a aventurar a hacer su primer envío si ven este vídeo es porque las aves llegaron a su destino primera vez que lo hago me voy a aventurar de ver no me ha atrevido mucha gente de muchos lugares le pido disculpas me piden que le envía aves que le envía aves que le envía aves y yo siempre renuente que no hago envío que no hago envío que nunca lo he hecho que me da miedo que bueno entonces me ha llenado un poquito de valor aconsejándome de varias amistades y muchos amigos de puerto rico que me piden que le envíen aves allá pero bueno ya pronto será si bien este vídeo es porque me aventuré tengo un recorterio de mallas aquí mira todo eso recorte 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 porque el hombre que le voy a enviar la sabe le digo que le hicieron una jaulita adentro que él tiene experiencia pero hay un problema dramático van dos aves diferentes la india reinec y el rosela como van a ver pronto y tuve que dividir la jaula en dos con dos puertas los habitáculos a ver si se ve bien dos recintos que no quedan muy grandes no quedan muy grandes pero para transportarlo por un día estaría bueno y el tema que este tipo de caja sierra arriba cónico cierra cónico así y cierra cónico así entonces me ha dado un trabajito de esa parte cónica y que ha sido un poco complicada igual no va a cerrar como originalmente debe cerrar pero medio trabajo meter la habilidad y dentro medio trabajo hacer toda la historia que tengo la puerta lo voy a poner cuando lo tenga la sabe dentro parte de tierra y allá va ese señores allá va es bueno ahora los dejo y y hoy es lunes el miércoles voy a hacer este vídeo si ven el vídeo ya saben que las aves llegaron a su destino bueno señores llegó el día así vamos preparativos eche un poco semilla esto es una cantinita amarrada ahí con una esponja que tenía ahí redonda amarrada con agua y ahí amarrada la malla y no se va y después echamos semillas y le voy a echar un poquito de pelea también le voy a echar pepino y manzana a ver si la tormenta y dalia el huracán porque esta categoría 4 ya permite que llegue a su destino sin problemas si en el correo no me dicen nada y me dejan enviarlo hoy para que llegue mañana el huracán va para allá para vuelta de south carolina y south carolina es que van a estar vamos a ver vamos a ver ya les iré contando bueno 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 ahí están los dos estuvieron un poquito alterados cuando los puse aquí pero ahí están el espacio reducido pero pero tiene que ser así para que no se peleen ni nada ya les digo si ven el vídeo es porque las salas llegaron a su destino limpiada nada yo me gustaría agradecer a los gomys los tiros que he comparte por tú alفيón el cabello y los하하 ambas saludos y crisis me ha llegado en perfectas condiciones con agua comida todo perfecto mucha gracia mucha gracia aquí está lo in the ring neck y aquí está lo rusila todos los dos se miran lindos 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 muchas gracias